Hola amigos, soy la peladeza, tío. Agachar avanza, agachar mirando para abajo, ahí se abre la boca, ahí se abre la boca. Ahora cerrá. ¿Qué haces, loquito? Mirá dónde me enganchá, en Garbarino. Vos sabés que ustedes vieron siempre los Roldán, pero hay cosas que no salen al aire, que son los errores. Con la gente de Garbarino y sin un rejunte de los mejores bloopers, los bloopers son los errores. Ahí equivocarse se equivoca a cualquiera, dijo una tortuga y se bajaba arriba de un pebete. Mirá esto, canto y baile, los errores. El amante de más profundo, ni después cuando te hundas, ni que me... Es la del polígono, ¿eh? ¡Lipadín! ¡Sí! ¡Grabá! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡Bes en la gata! ¡Hola, Bajo! ¡Contra alto! ¡No, no, no! ¡Bes en la gata! ¡Mira! ¡Mira, mira! Bueno, 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 bueno. Tampoco voy a estar... ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, no es una cosa que diga que es bruto, como canta, viste, pero intuición, tenés intuición. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplausos! 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 ¡Ya está! ¡Abre un poquito más! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Aplausos! 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 ¿Será de ti, Mariana? Cuando tengas un recuerdo Reloje, detén tu camino ¡Vamos! ¡Espino todo! ¡Y por arriba! ¡Muy bien! ¡Ah, yo hago eso si me sale bien! ¿Llevo a hacer eso yo? Y con el boom, boom, boom de mi corazón Y con el boom, boom, boom ¿Eh? Otra que Jorge Don Don Jorge, ahí tenés, ¿viste cómo bailo? Che, ahora tenemos los accidentes Los mejores accidentes Vas a ver que los hace Liza, ¿viste Raúl? Porque tiene una mano pesada que parece Rubén Peuchet ¡Azio! Sí, sí me acuerdo, ¿qué pasa? Bueno Disculpe, directo Ay Dios Esto está todo así Te felicito, Facundo, te felicito Grande, campeón, grande Sí, campeón, grande Sí, te queremos mucho, Facundo Claro que te queremos No tenemos mucho No, no hay lugar Me comí el vaso Adiós ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, amor, amor Que estoy herido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Andás, andás Sí, sí, soy yo Soy yo Sí, sí, soy yo Te llamo, te llamo Te llamo Cámara Cámara La verdad que te pasó La verdad, eh La verdad, eh No, no, no Ay, se me cae No, rompá Sacala, sacala Sacala, sacala Dejala ahí Dejáselo al de arte Dejáselo al de arte Que ya salió cámara Qué rica Coma tranquila Coma tranquila Una vez que Ahí está Muy bien Dígame Bueno, qué No me apuro Sí, no me apuro En serio El tema es huriarte Estoy podrida Por fin, señor Por fin No, no estoy podrida de él Estoy podrida de la relación Que se dio Pero es mucho ¿Por qué no has pensado Que te te vas a la boca, mi amor? Pero porque es muy Que me... Que me... Que me... Que me... Una, una bocina De factura ¡Azio! ¡Paco! No va a poder comer nada De esa madre No quiero Ay, tampoco está tan maricón Que no lo voy a matar Ay, me lastimó Clavé la uña Ay, me lastimó ¿Por qué me hace así? ¿Por qué está tentado? No, qué tentado Está matada Mirá cómo se puso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no digas eso Che, está bien gordas Tienen código los hermanos Son códigos de hermanos Está bien Aparte últimamente Violeta Estás re zarpadas Bueno, bueno No hablemos esto Delante de ella, por favor Ok, sí, está bien Anda, mi amor Anda que yo ahora voy, ¿sabés? Zarpada Ya me va, mamita Es cierto Ella no... Ay, ella no... Ay, ¿qué pasa? ¿Así ya? Hacete humo, ¿eh? No, no, Leo Yo me quiero quedar con vos Quiero que te quedes acá Flavia No me voy a rompar La pelota No me quiero hacer el amor No, no te quiero hacer el amor No, no te quiero No te quiero medir el aceite Vamos, vamos ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué? ¿No te vas a ir? No, no, no me voy a ir ¿Sabés qué? A mí nadie me expresa A mí en todo Te equivocás conmigo Te equivocás, eh Te equivocás, eh Dale, dale, dale ¿Sabés qué? Te equivocás Dale, nadie te expresa Ahí está Ahí está No quiere que me vas a la puerta Estoy bien, estoy bien No, no me gusta El mismo color, la corbata Y la camisa no va Ya se lo haces ¿En qué quedamos? El mismo color El mismo color ¿Por qué queda mala? ¿Por qué queda mala? No, que me rompen a estar limpio No, no, no Póngase, a ver No, no, me abrocha ahí Que me salto el montón No, no, tampoco Ese ¡Ah! ¿Usted pagó la luz? Voy a apagar la luz ¡Hueso! ¡El otro remo, hueso! ¡Ay, mire qué relámpago! ¿Y con esta lluvia vamos a salir? Quiero escucharte Ese es el problema No tengo ganas de escucharte Te quiero decir lo que siento, Pilar No me interesa lo que sentís ¿Qué? ¿No te interesa lo que siento? No ¡Un médico, por favor, un médico! Reacciones, señora Chichita Reacciones, por favor Se lo quiero No me gusta mucho esto Que es sabre y dulce Porque la verdad que es como un muy finol ¿Viste esta comida? Muy picante Así que Ya tengo un paladar fino Ya me estoy acostumbrando a esto Está todo bien igual, tía Pero mientras no te conviertas En una chichita más, ¿viste? Tené cuidado Eso te da boca Vos comas Tía ¡Ay! 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 ¿Por qué me haces eso? ¿Cómo aprovecha mi distracción Para meterse? ¡Ay! 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 Mirá, eh! No, mirá Mirá, eh Mirá, eh Mirá, eh No te quiero un ensayo. ¡No, no, no! ¡Basta! No tengo ganas que me faltes el respeto, ¿no entendés? Caes a mi casa, venís, estás en la calle, aparecés. No quiero que me percibas, no te quiero ver, Leo. No te quiero ver, ¿lo podés entender? Está todo bien, perdoname, perdoname. Estoy harta que me invadas, harta. Uh, estoy un poco mareado. Este... Escuchame. Yo, nada, porque vos no sos amable conmigo. Yo te voy a ver y vos no me invitás a pasar, ni nada. ¿Entendés? En la guerra viene el amor. Lo mataste y le... Se quedaste doblemente en la vida. ¿Qué haces? ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Adiós! ¿Qué haces con eso? Es una obra de arte. ¿Puedes dejarlo? ¡Oh, me cu! ¡Oh, me cu! ¡Gelga! ¿Por qué? Que este pelote, ¿de dónde sale? Este pelote, ¿de dónde sale? ¿Usted tiene licencia para conducir? Sí, la tengo acá, mirá. Está bien, está bien, pero está en regla. ¿Está en regla? ¿Vos podés creer? ¿Qué tiene ahí? Un grillito. ¡Ay, qué divertido! Dígame, ¿está en vigencia? ¿Está todo bien? Sí, claro. Un grillito, guarda ahí. Vamos de nuevo, porque era mi teléfono. En las grabaciones, viste, cuando hay un error, hay que repartir. Corte, corte. Dijiste repartir. Repartir. Vamos de nuevo. Toma dos. En las grabaciones, cuando... Corte, 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 corte. No, garbaciones, por garbarino. Vamos de nuevo. Toma tres. En las grabaciones, cuando hay un error... Uy, te pateó un televisor, pibe. Corte. Corte, vamos de nuevo. Toma cuatro. Acción. En las grabaciones, cuando hay un error, hay que repetir. Lo dije bien, este, ¿eh? ¿No? ¡Adelante! Perdón. Señora, el ingeniero Daloia lo está esperando afuera. Sí, está bien. Le diré que parece que me espere. Bueno, está bien. ¿Qué? Luchi. Señora, el ingeniero Daloia lo está esperando afuera. Ah, sí, bueno, así es que me espere, que me siga esperando. Se mete. ¡El ingeniero Daloia! ¿Cuáles son los árabes? ¿Los árabes son los que tienen las pubicas, Rona? Digo, lo de la sábana esa, ¿no? Lo de la... ¿Qué ve películas usted? Sí, ve una, ve una, ve una. Laura de Arabia, una cosa. Larga, para mi gusto es larga, pero es linda ella. Que trabaja, ¿cómo se llama? No importa. No importa. ¿Rodolfo Valentino? No. ¿Rodolfo Valentino? Sí, Rodolfo Valentino. Bueno, escuchenme una cosa, Rona. Refuge. No importa. No importa. Trabaja en cosas, hija de puta. No importa. No importa. No importa. ¿Por qué mira películas? ¿Usted qué dice? Lo subí que porque vi Laura de Arabia. Espectacular. ¿Lorence de Arabia? Ahí vamos. ¿Con quién lo vio? ¿Con Rodolfo Valentino? No, con mi... ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Learte con mis cosas? ¿Con mi glamour? ¿Con mi belleza? ¿Con mi pelo? ¿Eh? ¿Querés ser, no sé, notera de mi programa? ¿También eso? ¡Shh! 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 No me hable de dinero, no me hable de glamour, no me... Lo de notera lo vamos a charlar, porque yo tengo un proyecto en carpeta que me gustaría, pero... Bueno, después lo vemos. Aquí no se trata de plata, se trata de otra cosa. No, por Dios, no hace reír esta mujer, señor, por Dios. ¡Shh! 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 No me hable de dinero, no me hable de glamour, no... Lo de notera lo vamos a... ¡Shh! 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 ¡ Una es de goma espuma. Sí. La tercera es roja. No, la segunda es roja, perdón. Estas pelotitas tienen tres cualidades. Como verás, es de goma espuma. Sí. La segunda es roja. Y la tercera es redonda. Y sí. Hay una más en realidad. A ver. Que es la más importante de todas. Y es que estas pelotitas viajan. Viajan. De mano a mano. Agarra esto acá. Agarra y tenela fuerte. Esta es una pelotita que tiene tres cualidades. La primera y la más obvia, es colorada. Sí. Es redonda. Y es de goma. No, perdón, otra vez. A ver. Estas son tres pelotitas. No, perdón. Esto hoy no sale. Esto hoy no sale. Lo bueno de las telenovelas es que hay que chapar. Eso está bien. Y hay algunos besos de piquito. Hay otros besos que te acomodan el cerebro. Pero no todos los besos salen bien. Mirá esto. Me siento en este boludo. ¿Ya, Bardo? ¡No! ¿Bardo? ¿Operando? ¡Niño! ¿Te puedo pedir algo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Alguien se tira un pedo. No, no, no. Eso es tan hermosa, Pilar. Tan hermoso. Me exaltás todos los sentidos. Me exaltás todos los sentidos. Me exaltás. ¿Me exaltás? Me exaltás. No, no tomes. Sí, mamá. Mirá que listo. Todos los pedimos los tenés. Ah, querías mí, mamá. Me lastimé. Mirá que apretamos en los Roldán. Apretamos más que en una fábrica de jugo. Y son escenas que pueden durar 10 minutos. Pero duran 10 horas porque nos tentamos. Nos tentamos. Está lleno de cámaras, buenísimo. Pero son complicados los ponjas. Que digan, mandí de listo, mascar mazú. ¿Qué es mazú ni mazú? Bueno, bueno. A ver. Está muy bien, sí. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Qué hace? Eh, ¿por qué? ¿Cómo me chiva? No, no. ¿Qué hace? ¿Cómo chiva? Marta y yo no tenemos nada que ver. A ella le gusta Piazola, a mí me gusta Varela. A ella no le gustan los Rolly Ston, a mí tampoco me gustan. Hace 35 años que estamos juntos. Mirá, toma mate. Es más te digo, por ahí. Tía, 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 ¿está la comida? ¿Comés con nosotros vos? Ay, sí, que tengo un hambre que me la como Amanda, te digo. Escucha una cosa, tía, ¿por qué no? No, ¿qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto que salí con el pisco y seguro? Vení, 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 vení. No, no, vení, que te voy a contar. Vení, que sentaste, que te voy a contar. No sabés lo que me pasó. No, díte que yo estuve en la casa de Chichita. No me puede decirme la como a Amanda. ¡Cortala! ¡No me grité más que el vecino es un escándalo! ¡No le has cortado nada! Porque yo pensé que habías terminado el tema con Ugarte, no termina nada, ¿eh? Y mira cómo terminaste con el Bocafúa. ¡Pero él no tuvo la culpa! ¡Ah, no, no me escupo, si la re putísima madre que te parió! Yo me merejo que me traten así y ya... Se va, andate de mi oficina. ¿Cómo dijo? Que te vaya de mi oficina inmediatamente. ¡Vamos, fuera pu... ¡Vamos! ¿Me tuteó? ¿Me tuteó? ¡Fuera ya! ¡Vamos! ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... Fue tu primera vez. La... La primera, primera. ¿A vos así te gustó? ¿Lo disfrutaste o... ¿O no? Y lo que pasa es que ha bajado tanta agua bajo el... ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... Me troma todo el tiempo la mina! ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... ¡Fuera, pu... la concha de tronco pero pará de mirarme en la puta c... no, es al revés es al revés pero de entrada, le decís para qué carajo necesitaste y ahí me caga esa perra y vos el reloj no me gusta arreglar cuestiones personales a la entrada, oye acción mira tío, una cosa, a mí no me gusta arreglar cuestiones personales me encanta me encanta, me encanta raro es que ese tío hay alguna cosa rara hay con este tipo raro, ¿no? es como... y trata así con cariño, digamos, ¿no? supongamos que me agarra la mano, ¿viste? esas cosas medias usted quiere decir que el tipo es medio... no yo no sé si le gusta el tenis, pero que agarra la raqueta es una boluda oiga no, vos no, no esa cara y todo el puto que... dice trichizo, 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 vamos vamos, vamos, y qué quiere decir, eh? trichizo, trichizo, trichizo todo, algo, pa' que yo me agarre y te conteste ¿me entendés? y encima tiene un pedazo de pa' que estoy con cuidado que no me lo tiene la... adentro de la boca es un sufrimiento esta escena, la concha de la lora acción coja, aflojá con el tema de los trichizo, che hace un rato que no para de quejarte, quejarte de los trichizo no, que no es que me quejo, es que estoy desesperado, trito, trichizo, nene trichizo eh, bueno ¿cuál es el problema, señor? vamos de los trichizo qué, grito oiga, señor qué, suje los trichizos son tres y los mechizos son dos ay, mirá y los unos son uno no querés escribir para el diario, sos genial lo que decís ay, 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 el ribotril, la poncha de su madre buena Manuel Rolande bien, bien ¿qué dices? bien, todo bien ...buena tu me tienes que decir si yo estaba... File El обязito No te vas a, sonza. ¡Acho! ¡Para! ¡Ay, qué pasó! Dale, boludo, que no te dice que se me va a su dolor. Dale, boludo, no hay mínimo de respeto. Dale, boludo, el cartelito primero que aparece dice migraje radio. Dale, boludo. Hijo, yo me cansé, hasta acá llegábamos. Dale, va. ¡Tamil! ¿Qué te creas? Yo me meto con vos. Pero déjame, no salgo más con vos. Si no salgo más, ¿sabés qué alegría? Vos, envidioso, a mi edad, a ver si tenés las porras que tenés. Pero si sos pelado, Jorge, sos pelado. No es pelado, esto qué es. Pero eso, eso es un perro muerto que te pusiste ahí arriba. Con Betillo, ¿eh? ¿Qué es esto? Por favor. ¿Cómo me va a decir que tengo un perro muerto en la cabeza? Mirá la porra que tengo. Tengo más pelo que la rejilla una ducha. Yo, nene, vamos. Che, vamos a ver Los Furcios. En Los Furcios hay una perlita. Doña Mercedes se despide de Cecilia. Y se va por la ventana, mirá. ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Así no! ¡Así no! ¿Qué tan tocan más valorto, che? ¿Tú, tocan más? ¿Tú vas a pasar? ¿Tú vas a pasar? ¿Cómo van a tocar, loco? No, paren, paren. Así yo no puedo, así no puedo. No, no, no. Soy una mujer grande, yo. No, me olvidé la letra. ¿A papá qué le pasó, papá? Decime, ¿qué le pasó? Bueno, no es grave. Lo quieren hacer millonario. ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué no? ¿Quién, mejor dicho? ¿Viste la hija que vino y lo te iba a comer a tu casa? Otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más detenido? Bajo ningún concepto quiero que vuelvas a tener contacto con esa gente. ¿Está claro? Y a partir de ahora no vas más a la empresa. Se acabó. Yo estoy haciendo una pasantina. Voy a dejar de ir por esto, mamá. No. Perdón. No, sorry. Adiós. Tranquilo. Yo no me caí de mi guía, ¿eh? Espera, el mío lo podemos seguir a mambo. Perdón. Vamos, perdóname. No por mucho tiempo, ¿eh? No por mucho tiempo. Cuando Mercedes los haga sentir de lo que ha hecho esta gente con la empresa, los va a echar a patadas. ¿Cómo puede ser que Mercedes se haya equivocado tanto? Mira, Chichita, fue por errores nuestros. Es así. Sí, yo creo que es hora de hacer un mea culpa, reconocer nuestros, bueno, nuestros errores, valga la redundancia. ¿Sabe qué, Roldán? ¿Qué? Vaya mejor, porque... Nistú, Nistú, Nistú... ¿Cómo? No, 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 yo... No, no. Nistú, Nistú. Y si a vos no te pasa nada con la Yoli, se lo tenés que decir, para no creerle falta de respeto creativo, por favor. Pase, Cecilia. Bueno, antes que nada, Roldán, le quiero dejar dicho. He remixado, esta parte remixada. Me voy a secar el vientre, me va a agarrar un bolo fecal y voy a explotar como una bombucha. No, 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 bueno. ¡A la locura de la vida, yo tengo que soportar esto! Ya está, decíle algo, Tito, vos que siempre sabés qué decir. Decíle algo. Sí, que, que... ¿Qué? Hace mucho que... no la pasas tan bien con una mujer. Me imagino, le debés haber dicho eso a todas tus novias. ¿Y con un hombre? ¿Vamos de vuelta? Andate. ¿Qué andate qué, loco? Pero vos vuelves a hacer el cuento de Caperucita Rosa... Rosa. Rosa. ¿Qué es la Caperucita? ¡La Caperucita! ¡No, que te voy a hacer eso! ¿Qué es eso? Se vieron, loco, pero qué es eso acá. Mil veces te dije que no te quiero ver en esta casa. Tomatela, Facunda. Tomatela, por favor, que soy... ¡Sí, que la mire de soltero, loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar con María un segundito? ¿Podés? ¿Podés? Sí, en serio. ¿En serio? ¿Te invito, por favor? ¿En serio? ¿Te quedás? Sí, claro. Con permiso, voy para su casa. Andá, andá, andá tranquilo. Andá, andá. Bueno, ¿qué estábamos nosotros? Que los abuelos les mordían los huevos a... ¡No! ¡No! ¿En qué? ¿En qué? Estabamos los... ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? ¡Usted también se calla! ¡No va a tirar a nadie! ¡No va a tirar a nadie! ¡Se acabó la... ¡Basta de la pelea! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡No las aguanto más! ¡No las soporto más! ¡Los huevos así me tienen! ¡Uy, no! ¡Hay muchos de los huevos así! Confío en vos. Sí, por supuesto. Y se me va el avión. Nos damos un abrazo. Sí, no, Mercedes. Chao, mi querida. Te quiero mucho. Gracias por todo. Te acompaño. Se fue por la ventana. ¿Pucuá? ¿Qué sabe Pucuá? ¿Pucuá? Porque ni vos, ni papá supieron, ni quisieron, ni siquiera intentaron entenderme. Por eso me voy. Por eso. Nada, mamá. Nada. ¿Sabés qué? Me doy cuenta... Me doy cuenta que soy mucho más autómono. Autónomo. Ok, Roberto Galán. ¿Qué sabe Pucuá? Puede que si es o no es pa' él. Cuando hay amor, señor. Coco, Coco. Te hay que irisisis, por favor, te pido. Cacho, su voz. Sí, me equivoqué. Puse segundo. ¿En qué? Coco. En mi barrio se me respeta. No tengo careta, me sobra el aguante. Yo soy un rola. Che, ¿vieron que estoy de novio con Dulcinea? A la vejeviruela me enamoré. Voy a tener tres pibes ahora. Esa es la parte que ustedes conocen. Hay otra parte que no conocen. Pero que la van a conocer. ¡Es Dulcinea! Una bolsita de cada una. Ay, muchas gracias, me equivoqué. Nena, mirá, estoy pesando una bolsita de cáscara de pollo y otra de hueso de desagrado. ¿Me da un besito? No, 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 no. ¿Qué pasa? Ahora no, no. Vayamos un espacio. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Yo entiendo que usted, antes de, digamos, oficializar esto, quiera hacerme suya. Así que, bueno, no sé, pídamelo y yo va a ver qué rápido le contesto. Pídamelo, pídamelo. Yo le quiero pedir otra cosa. ¿Entiende? Ah, ¿otra cosa? A ver, déjemelo pensar. Y bueno, al grito de más, sí, sí. Porque yo soy una mujer muy abierta, muy moderna. Está bien, está bien, pero yo quiero que me lo diga. Dígalo con sus palabras. ¡Dígalo! El rosquete, me lo entrega hasta anoche. Ahora, esta mujer, mire, yo soy muy perceptiva. Tengo el tercer ojo totalmente abierto. Mire, toque, toque. ¡Ah, ah, ah! Perdón. ¡Ah! Bueno, y para mí... ¡Adiós! Es un amigo mío. Es un pelotudo, no es un amigo suyo. A ver, me estoy poniendo nerviosa. Es bueno, pero qué, qué... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es que no, a mí me cuesta ir. ¿Le cuesta ir a dónde? A la sexóloga. ¿Usted me está diciendo que no quiere ir a la entrevista con la sexóloga? No quiero ir, no quiere. ¿Qué tengo que estar hablando con una mujer de la pichila mía? Escame en broma. Por favor, escuchen una cosa. A punto de meterle la mano esto, güey. Nadie, nadie se va a enterar de esto. Vamos a agachar un ratito. Ya que estamos, tengo un bache, negrito. Qué linda, qué dulcinea, por favor. Pero si hay una pareja en los Roldán, es la de Tito y Uriarte. Mamá, se tienen bronca, ¿eh? Se odian. Uy, tan tentado de agarrarse a piña todo el tiempo. Tan tentado. Muy tentado. No sé de qué me está hablando. Aparte, ¿sabe qué? Una cosa que la verdad es una vergüenza, hombre. Que no le pongas a seros largos, Roldán. Ay, mi hermana, mi hermana. Por aquí, mi hermana. Mire lo que es usted. Su hermana es grande, usted también es muy grande, bastante huevón. Sí, sí, sí. Lo que usted quiera. O la mano chica tendrá usted. Pero yo la voy a defender a mi hermana. No podemos sostener esto. No le voy a permitir que grite en mi casa. Hablemos civilizadamente, por favor. No sé de qué me está hablando. Ya, hágase el desentendido. Hágase. Perdón. Este es mafogo. 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 No puedo respirar. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, miramos y hacemos así, decimos los dos. Ahí, atentos. Atentos. Ya. Cecilia. No, no, oiga. No, oiga, no. Sabes lo que es esa cara. Se la consente de la fruta. No se la entrega. Ya. Perdón. No, no. Ya estoy, ya estoy. Ya. Cecilia. Estás un pelazo de vos. Ahora vamos a presentar los cinco mejores. El TOC PIBE. Tito y Uriarte, en el coche, matándose de la risa. Vamos. Vamos. Andar ahora sí, eh. Quiero que se convenza. A veces se compra un buen palio en vez de ese cascajo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Yo no tengo nada contra el palio, pero no me lo ofendan tampoco el ciclo. Me bajo. No, 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 no. Por favor, un chascarriz. Entonces, maneja y deje de joder. Vamos, 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 vamos. Vamos. Meta, escuche. Yo como ronronea. Sí, ronronea, meta. Mira, que no llego, ronronea, meta. Uy, se quedó. Saquen el freno, Uriarte, la puta que lo parió. Tito, Cacho y yo en el gimnasio. Tenemos menos deporte que la revista para ti, mirá. Sí, cinco minutitos más subimos el ritmo, dale. ¿Qué cinco minutitos? Ni si que escuches, si no va a ningún lado con esto. Caminá, caminá, ahí está siempre. Vamos, señor, yo ya la colimba la hice, flaco, a ver si te enteras. ¿Qué la colimba la hice? La colimba no, las cosas por su nombre. Al pan ya me lo pan y al rengo ya me lo cojo, ¿eh? La colimba no la hiciste, te salvo. Te podés confundir a Carlos Parciavale con Andrés Parciavale. A Blanca Bola de Nieve con Blanca Nieve en Bola. Pero confundirte la remera de San Lorenzo con la de Huracán, no. Ahí está, las dos manguitas. Igual, ahí está, cuellito también. Ahí va. Bueno, está mal, tampoco. ¿Y ese perfume? Perfume mío, que me puse perfume, yo. ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir a ver a la insoportable San Cecilia, ¿viste? ¿Ahora de noche? Sí, ahora de noche, yo leí de noche, sí, sí. ¿Con la remera de Huracán? No, con la de San Lorenzo. ¿Y con la remera de Olímpa de Bahía Blanca, va a ir? Y después voltería nada. En el puesto, todo. Hace tanto tiempo que estoy angustiada por todas las cosas que pasan. Que esto, no sé, esto es lo peor, Muri Arten. Esto ya es lo peor. No, 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 no. Acorda, pasamos cosas peores. Acordate. ¿Te acuerdas cuando nos robaron los esquí? Y sin embargo, pudimos salir adelante. Ay, yo te amaste. ¿Qué hijo de... En el puesto número uno, un tipo vulgar, maleducado y respetuoso. Yo. ¿Usted tiene un problema de índole sexual? ¿Y dónde lo tiene? ¿Ahí? ¡Sáquela, mamá! ¡Que me hace pasar papelón! ¿Dónde quiere que tenga un problema sexual, eh? ¡Haga acá! No, bueno, pero nosotros estamos comenzando una relación. ¿Cómo nunca me habló del tema este tan importante? Bueno, no salió. ¿Qué quiere que le diga? Uy, mira qué lindo día. No, está por llover. ¿Qué me dice? Oye, ya que está por llover, ¿sabe que no se me para la chota? ¡Ay! Bueno, ya llegamos al final, nos divertimos bastante. Y además podemos decir que ya nos conocemos, ahora sí. Voy a aprovechar que estamos en Garbarino, está lleno de electrodomésticos. Y me lavo los pantalones. Y listo. ¿Se puede para comer? ¿Se puede para comer? Y ahora sí, ya los intentamos. ¡ SMACK! Ya hemos dicho물. ¡SUSSUSS!